Bueno, eh... información. Un accidente ocurrido acá en la subida del cerro. Un automovilista de 21 años, fíjense ustedes, ¿no? Perdió el control y chocó contra un árbol. Esto ocurrió esta madrugada. Junto él iba con un acompañante. Tuvieron que ser trasladados, fíjense las imágenes, ¿no? Tuvieron que ser trasladados con fracturas y traumatismo de cráneo. Obviamente que estuvo cortado el tránsito un tiempo largo por este hecho y este accidente. Venían... Ay, mirá, mirá, qué fuerte, por Dios. Claro, entran muy fuerte a la curva, no pueden controlar el vehículo y se estrellan contra el árbol. Bueno, fueron socorridos y están internados con traumatismo de cráneo. Miren, fíjense, no pueden controlarlo al vehículo, obviamente, no son duchos, no saben manejar, alta la velocidad. Y seguramente vaya uno a saber si estaban en condiciones de hacerlo y se estrellaron contra el árbol. Bueno, por otro lado dejamos el accidente al margen. Miren...